Música 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 la ciudad de Bangalore, hemos estado en una thinraña de lo que tenemos. Hemos pagado al personal capaz de hacer un cap. Hemos pagado por 3 dólares, nos mostramamos por kilómetro por 13 dólares. Chiquíce, este es nuestro propio temploULO pal medido a las canciones de asia 2 de louras, Hemos visto también a marakbar Anthony. Esto es el rural de Romanos del Tremoto. El mandir de marujo El mandir de marujo También el mandir de marujo el lugar que era dividido, la la parte de público y el poco que suave es residencial y la gente hoy es el lugar donde hay King y King de la familia. Este es el lugar delimal y la la familia. Amişe de King de la familia, es el lugar ahora mismo y el lugar del país a quien hay dentro. Cuando el granato Los canons de atrás son los canons son los grandes tipos de Tifu Sultan. Los canons de los canons que los biters se mataron a la familia de la familia. Y ahora mismo se viaja en la laboración de Nauratri. Y en la parte de Borden, los canons son los que se salen. Y hay algunas de Mácarana Marbles. Y en la casa se hicieron una cosa de la casa. Y el pueblo se quedó una cosa de la casa. Y en la casa de la casa de la casa. y lo aban esto es mayor hall y todas las pillars están tanbiga y son y toda la gente y todas las grandes los que están en la trabajando y recientli a第一amente se happy Prince qui cascate en 2015 lo que esta King esta un trono que es esto há un tío 50 kgs que ya está ahora debemos y esto es un rajo ravivi barman con la painting y las los Londonos en la ciudad de Odra Palace. Si, los mismos que los soldados se pueden vender un caro, se están vendiendo un caro. Es un cazón de sandalwood, silver, gold, etc. Esta es el tron, esta era de la tierra, que se quedan en los 2.50 kgs. Pero hay un 80 kgs de gald. Esta es un raja vadía. y esto es el diwan de aam, donde todos los pueblos estaban en normal y todos los pueblos y todos los pueblos el puerto de 200 dólares, total de 300 dólares ahora estamos entrando en Bandipurro Tiger Reservo en el bosque y 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 rs y y y y a es la de este a a y i.. 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 las las esta esta ahora tenemos que ir para ir ver una Aquí hay un valle. Y todo el fogo. Hay un clouds ahí. Aquí hay un valle. Aquí hay un city. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 So this is our day 2 in Uti And now we are in Pine Forest And you can see Pine Forest here The environment here is very soothing And the temperature will be approximately 10 degrees There is a lot of wind in the middle Because it is surrounded by a kind of forest So this is Pine Forest And there are a lot of movies in the 90s In the time of the 90s, it was mostly a shoot But it was recently a shoot Which one of you is singing? What do I do, what do I do So literally, you can imagine that there is a whole shoot here And there are a lot of monkeys And there are a lot of movies But if you come to them, if you can buy food Then you can buy food for them No, the view is just chilling here So this means that you can chill and enjoy the view So we are doing it now Let's see the view Let's go 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 que todo debería ser correcto y validado Entonces esta es la chai que se construye un pequeño terraso de arriba y abajo Ahora estamos terminando con la actividad de UTI Y volviendo a la pavilla ¿Cómo fue la experiencia? Si, pero hay una vez que hay otra vez ¿Habamos llegado por 2 días? ¿Habamos por 2 días? ¿Qué? UTI fue muy bien Sí, fue muy bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.